El tema de cocinar para la semana, que quiero comer lo más recién hecho posible. Poco a poco yo he ido haciendo este método para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y os preparar los alimentos para luego cocinar más. Muy buenas y bienvenidas a mi canal. Hace tiempo que no hablábamos así, cara a cara, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy, muy bien. Hoy voy a hablaros de este método que me he ido sacando para el tema de cocinar para la semana. Os cuento. Todavía no sé cómo llamarle, si semi-batch cooking o se me ocurrió también un pre-cooking, no sé, algo así. Os cuento cómo surge esto. A ver, habéis visto que estoy publicando vídeos de menús semanales. Yo siempre me he hecho menús semanales desde hace muchísimo tiempo. Vi que esa era una forma en la que a mí me servía para organizarme mejor, para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y para facilitarme muchísimo el día a día y sobre todo ese quebradero de cabeza de qué cocino hoy y que si no tengo tiempo de hacer esto o lo otro y estar luego atropellada y tal, no me gusta nada ir de esa forma. Así que empecé a hacer un poco de intento de batch cooking. Pero qué pasa, que a mí no me gusta cocinar, congelar y luego comer durante la semana congelado. Es decir, precalentado. Recalentado. No va conmigo. Además, lo habitual en el batch cooking incluso es preparar el mismo plato para cada día. Es decir, en el almuerzo o comida, pues quizá vamos a poner un salteado de pollo con arroz y ensalada. Y tienen los siete platos para la semana. Luego para la cena lo mismo. Y a lo mejor algún cupcake o algo así para el desayuno o la merienda. No es mi estilo. Así que poco a poco yo he ido haciendo este método y adaptándolo a mí. Que quiero comer lo más recién hecho posible. Así que de ahí sale mi semi-batch cooking o pre-cooking o como queramos llamarlo. No sé cómo llamarle todavía. Dejadme ideas en los comentarios o comentadme de estos dos nombres cuál os gusta más. Y ya bautizamos este método. ¿En qué consiste? Pues consiste en medio preparar los alimentos para luego cocinar más fácil. Es decir, pues por ejemplo cortamos la carne, la alineamos, cortamos verdura. A lo mejor podemos tener una salsa hecha y luego completas con alguna otra cosa que haces en el momento pero que se hace rápido. Es decir, nos quitamos de en medio digamos la parte entretenida. De forma que luego cuando quieras terminar tu plato le dediques como mucho 10 minutitos. O a veces quizá es echar a la olla o a la sartén o meter en el horno o lo que sea y esperar. Y entonces no te supone ningún trabajo. Es decir, no te supone más esfuerzo que meter al horno o lo que sea y ya el resto es esperar. ¿Y qué beneficios tiene esto? Pues para las que trabajáis fuera de casa sobre todo y llegáis a casa, imaginaos, ¿vale? Poneos en situación. Llegáis a casa súper cansada ya de todo el día. No apetece, ¿verdad? El ponerte a preparar la comida y liarte con cortar esto, hacer lo otro. Pensar incluso qué vas a preparar y liarte con todo eso que ya estás agotada y lo que quieres es comer y estar tranquila. Pues este método para eso es ideal. También, aunque no trabajéis fuera de casa, está muy bien para organizarse en el día a día según las actividades que tengáis que hacer. Si lleváis días muy ajetreados y a veces el tema de la comida ya se os atropella o incluso no os gusta cocinar y preferís a lo mejor concentrarlo en un ratito, quitaros esa parte complicada y el resto de la semana ya no tener esa tarea encima, este método va genial para eso. Porque luego simplemente la noche anterior vas a descongelar lo que te hace falta para el día siguiente y cuando llegues del trabajo cansada o cuando sea que vayas a ponerte a cocinar, pues simplemente es como te decía, echarlo a la olla o echarlo a la sartén o meter al horno y esperar o en todo caso cocinar en 10 minutos y listo. Todas las recetas que utilizo en este método están pensadas para que luego en el día a día no te lleve más de 10 minutos, digamos, el ponerte en la cocina. Que insisto, hay preparaciones que no requieren ni eso. Así que como ves, dedicas menos tiempo a cocinar durante la semana, no tenías pensando qué tienes que hacer cada día porque ya lo has planificado y también va a ser muchísimo más fácil limpiar durante la semana porque no vas a tener jaleos de cacharro de cocina por aquí y por allá. Utilizarás quizás una bandeja de horno o una sartén o una olla y luego los platos, vasos, etcétera, de haber comido nada más. Así que también te va a quitar mucho tiempo de estar limpiando. Ahora, ¿cómo se puede aplicar este método? De forma eficiente. Que tampoco se trata de cocinar mucho un día y acabar hartas. Hay formas. Yo lo que busco normalmente es no pasar más de un par de horitas cocinando. Lo suelo hacer en el fin de semana, generalmente el domingo, aunque a veces igual luego el sábado o incluso el viernes. Y de esa forma tengo toda la calma del mundo para hacer esas preparaciones. Que además, lo he dicho siempre, a mí me gusta cocinar. Me gusta, creo que le da un golpe al micro. Lo que no me gusta es luego estar cocinando con prisas o liarme con que no sé qué voy a hacer. Los imprevistos así a mí no me van. Y aparte, tengo tres hijos y siempre puede surgir un imprevisto. Puede surgir que tenga que ir al cole a buscar alguno de ellos. Quizás me he ido al médico y he tardado o lo que sea. Y yo cuando quiero comer, quiero comer. Ya. No tengo paciencia para esperar. Yo sé que si llega la hora de la comida y estoy cansada, ya no tengo tiempo, tengo prisa o lo que sea. Voy a tener tendencia a pillar la primera tontería que me encuentre y ya he comido mal. Y no me va bien eso. Pero preparándome las cosas de esta manera, pues lo mismo voy a tardar en prepararme alguna tontería que la comida que ya me he dejado medio hecha. Así que tiro para allá. Bueno, y sobre la pregunta de cómo hacerlo de manera eficiente, que al final me he liado y no he respondido a eso. Es necesario elegir bien las recetas. Siempre os recomiendo que cuando vayáis a preparar un menú semanal, no os vayáis a por recetas nuevas. Nada de recetas que tengáis que estar pendiente de cómo van, qué necesito hacer ahora, qué ingredientes lleva. Porque te va a hacer perder tiempo estando pendiente de esas cosas. ¿Que quieres incluir algo nuevo? Vale, pues que sea fácil. Algo muy fácil que tú ya tengas en mente y no tengas que estar pendiente de cómo va eso. Porque si no, al final te entorpece igual. Así que yo recomiendo que durante un mes, por ejemplo, se vayan anotando los platos que normalmente cocinas, lo que coméis normalmente y tal. Y en base a esa comida habitual en vuestra casa, se prepare el menú semanal. Luego, si quieres meter alguna receta nueva, como digo, que sea fácil y que la vayas a recordar y que no te vaya a suponer una pérdida de tiempo de estar pendiente de cómo va. O si quieres poner una receta de este tipo, pues ponla en un día que estés más tranquila. Y ya, no pasa nada, no te interrumpe en el día a día. Y aparte de eso, a mí me gusta elegir recetas que lleven, digamos, la misma base. Por ejemplo, te voy a dejar un vídeo en la cajita de descripción donde con una base de carne picada, hacía tres o cuatro preparaciones diferentes, creo que eran. Entonces, una parte de esa carne picada iba luego para una salsa bolognisa, para pasta. Otra parte iba para un relleno de una empanada. Otra parte, ya no recuerdo para qué era, pero digamos que preparé la misma base. Y luego era darle el toque final para cada una de las preparaciones que eran diferentes. En el caso de la bolognisa, pues era añadirle la salsa de tomate, orégano, etc. En el caso de la empanada, pues le añadía unas verduritas y tal. Y ya pues, digamos que hemos cocinado lo mismo. Y salían, es que no recuerdo si eran tres o cuatro platos diferentes, de una forma muy fácil. ¿Necesitas tener herramientas específicas para hacer este método? No. Lo único que necesitas es, pues a lo mejor, tupper o bolsitas de congelación para congelar esas preparaciones. Y nada más. Sí que te recomendaría una bandeja de descongelación. Es algo que probé hace poco y que me ha encantado porque descongela muchísimo más fácil que si dejamos el alimento en la nevera y luego fuera a temperatura ambiente. Descongela más rápido y es una maravilla, sobre todo si en algún momento se te ha olvidado descongelar, ya tienes poco tiempo, pues puedes sacarlo y te facilita muchísimo. Yo tengo esta bandeja de descongelación, es de mi tienda online, pero no tengo ya esta en la tienda. Ahora tengo otra que me gusta más todavía y que quiero pedir para mí. Todavía no la he pedido, pero me gusta más porque tiene una bandejita por debajo y ahí va quedando el agua cuando descongela. No como esta que tengo yo ahora que no lleva nada debajo y se te forma un charquito de agua del hielo. Así que te recomiendo la otra. Además en el pack vienen dos, así que va genial si quieres descongelar varias cosas para que no se te mezclen. Siguiente pregunta, ¿debo descongelar antes de cocinar? A veces sí y a veces no. Por ejemplo, si has congelado unos filetes de pollo empanado, no te recomiendo para nada que lo descongele porque el empanado se te va a despegar. Eso directamente lo echaremos a la sartén con aceite caliente y lo cocinamos sin descongelar. En cambio hay otras preparaciones que sí las vamos a descongelar antes de cocinar. Así que eso depende de la preparación que sea. ¿Se pierde sabor o textura? A ver, exactamente igual que fresco no va a ser. Eso es así. Y yo soy muy delicadita con estas cosas y lo noto. Hay muchas cosas que no me gustan como quedan cuando congelan. Tanto si es congelado para luego calentar y comer, como si es medio preparado y lo terminamos. Se nota un poquito. A ver, si no eres tan delicada como yo, quizá no se note. Si lo eres, pues puede ser. Puede ser que notes alguna cosilla. Sobre todo, ya te digo, en algunos alimentos. Por ejemplo, a mí la patata. Si es patata para cocer, no me gusta. Si voy a hacer un guiso, yo prefiero no congelar la patata, digamos cortada en cubos o lo que sea, no. Patata para freír sí que he congelado. Hay un truquito, ya os lo contaré. Siempre digo que os lo voy a contar y después se me olvida. Pero hay un truquito para tener patata ya cortada y tal, lista para freír. Y eso va genial. Así no compras las patatas de bolsa. Yo hace siglos que no las compro, pero cuando toca hacer patata frita, pues a veces da pereza el pelar, cortar, etc. Y hay una forma en la que se puede hacer para tenerlas listas en el congelador. A ver si me acuerdo y os cuento. Entonces lo he dicho, puede ser que se note un poquito. A veces no, ¿eh? Por ejemplo, una salsa para pasta, yo ahí no noto nada. Pero hay otras cosillas que a lo mejor, pues dice sí, se nota un poquito. Pero no es nada grave, no es algo que llame mucho la atención, no es para tanto. Y compensa con el tiempo que te ahorra y la facilidad que te da durante la semana. Para mí compensa completamente. Y luego hay días que cocino más en el momento. Días en los que estoy más tranquila y tal, pues aprovecho y cocino más en el momento. Pero al menos para el resto de días, a mí esto me alivia muchísimo. Y es de verdad, me encanta. Es una maravilla poder cocinar tan fácil durante la semana. Y listo, esta es mi presentación del semi-batch cooking. Voy a dejar en la caja de descripción también una lista de reproducción con menús semanales. Ahí voy publicando el menú semanal, que además económico, no suele pasar de los 100€ de compra para la semana para 5 personas. Sale a 20€ por persona, así que es súper económico. Y hoy te cuento toda la preparación, recetas, etc. Te lo dejo todo en la cajita de descripción. Espero que este vídeo te haya sido útil, te haya aportado algo, te haya gustado. Si es así, suscríbete y nos veremos en próximos vídeos. ¡Chao!